¿Alguien tuvo inconvenientes al instalar el QGIS? ¿Pudieron descargar las capas mientras tanto esperamos los convenios? ¿Alguien tuvo algún inconveniente? Buenas tardes a los que se están conectando. ¿Pudieron instalar bien el QGIS? ¿Pudieron cargar las capas que habíamos planteado en la actividad número 2? Si se acuerdan, espero hayan podido resolver las consignas tanto de la actividad 1 como de la actividad 2. Pedían buscar las capas en el IGN y cargarlas. La vez anterior, la clase anterior, antes del 1 de agosto, tuvimos la oportunidad de cargar capas en formatos Shape, en formatos KML y en formatos CSV. Así que, ¿pudieron hacerlo? ¿Alguien le costó? Estaría bueno conocer sus opiniones, porque hoy vamos a avanzar un poquito ya trabajando con algunas funcionalidades de QGIS, un poquito más avanzado. Y la idea de hoy es poder resolver la actividad número 3. Me acuerdo que creo que está en el aula. Bueno, si no está en el aula, ahora se los paso por el grupo de WhatsApp. Es darle algún formato ya, ponerle algunas etiquetas, categorizar ciertos datos. Así que estaría bueno por eso. Si alguno tuvo inconvenientes para poder cargar las capas, si nos puede decir, vemos cómo lo ayudamos así de manera, puede compartir su pantalla, a lo mejor está teniendo algún problema. Podemos tratar de ayudarle a resolver. El día de hoy vamos a ver esto de poder darle un formato, una etiqueta, categorizar datos en QGIS, ver algunas funcionalidades para geocodificar direcciones. Reproyectar capas, pasar de un sistema de referencia a otro. Si estamos trabajando en un sistema de coordenadas geográficas, pasar a un sistema de referencia proyectado. Proyectado. Vamos a tratar de resolver esas cosas y ver esto hoy, ¿sí? Bueno, entonces, si nadie tuvo problemas, perfecto, buenísimo. Entonces avanzamos. Y cualquier duda o pregunta pueden hacerlo mientras estamos hablando. Si yo no tengo problemas que interrumpan. Porque por ahí el chat a veces no lo tengo tan en cuenta, pero si preguntan y hablan, activan el micrófono sin problema. Buenísimo, mejor así podemos resolver la duda del momento. Así que no tengo problemas que me interrumpan o que podamos conversar, ¿sí? Silvio, no pude cargar porque recién pude cargar el QGIS 3.16. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, también los 3.16 va a andar bien, no se preocupe que con eso vamos a poder trabajar bien. En el aula virtual yo dejé un archivo CSV, si lo pueden ir descargando si quieren, es datos dengue se llama. Si lo quieren ir descargando en sus máquinas para poder, los que tengan acceso a la aula virtual, ¿no? Y los que no tengan acceso a la aula virtual, bueno, ahora les comparto también por el grupo para que puedan descargarlo a su máquina. Y puedan, este, trabajar con ello, ¿sí? Y bueno, no se olviden después de la asistencia, 15 y 30, el mismo link que tuvieron la otra vez, les va a servir para poder registrar su asistencia a esta clase de este día. Sí, bueno, vamos sin más vueltas, comenzar con, perdón, con la actividad de la clase del día de hoy, para que podamos comenzar y después resolver la actividad también que tenemos prevista. Bueno, si pueden ver mi pantalla principal, esto un poquito siempre recordamos para que nos ayude el curso de QGIS, hacer un poquito de introducción de lo que veníamos ya viendo. Sabemos que tiene cuatro componentes básicas, la información, las personas que trabajan, los recursos humanos, los estándares con los cuales se apoya, y también, por supuesto, toda la infraestructura tecnológica que se necesita para trabajar con los sistemas de información geográfica. Este software a nosotros es de uso libre, no necesitamos licencia, y para hacer uso de este software necesitamos realmente simplemente descargarlo y trabajarlo, empezar a usarlo, no necesito tampoco tanta infraestructura tecnológica con que yo la tenga instalada en mi PC, yo puedo generar datos geográficos, trabajar con datos geográficos, y conectarme a servidores externos que brinden datos geográficos, tales como el IGN. Nosotros vimos una parte, la otra vez, cómo consumir esos datos descargando la información en mi propia máquina. Entonces yo descargué archivos de provincias, de departamentos, los descargué y cómo los trabajo en mi mapa. Por supuesto que este software también permite conectarse a un sistema que está lejos de mí, es decir, algunas organizaciones o organismos gubernamentales, o incluso también empresas que puedan tener datos abiertos, en las cuales yo puedo conectarme a través de un link, y desde el QGIS, trazar ese link para consumir esos datos, o esos servicios que nos brindan otros organismos oficiales, tales como IDERA, tales como el IGN, así que entonces nosotros podemos consumir esa información y también tenerla en nuestra computadora. Bien, lo que nos falta recargar es que nosotros trabajamos, acuérdense, con dos sistemas de proyección. Los sistemas de proyección. Proyección geográficos, que estaban por un lado, y los sistemas de proyección, las proyectadas, los sistemas de proyección que están basados en algún modelo matemático de proyección, que vimos la vez pasada, que puede ser la forma cónica, la forma de un cilindro, estamos viendo, y los sistemas de proyección geográfica que utilizan el concepto de latitud y longitud, y el sistema de referencia mundial que nosotros estamos trabajando, es el sistema de referencia de coordenadas geográficas WGS84. A su vez, también, nosotros cabe recordar que vamos a trabajar con todos aquellos sistemas, perdón, todas aquellas capas de tipo vectorial en una primera instancia, en una primera etapa, estas cuatro o cinco clases que siguen todavía, perdón, tres o cuatro clases que siguen todavía, vamos a trabajar todavía con capas vectoriales. Luego, vamos a pasar a trabajar con otras capas de tipo raster, que serían todas las imágenes satelitales, toda aquella imagen que yo pueda obtener, que se puede georreferenciar en QGIS, que yo puedo, a través de un drone, poder, de un vuelo que pueda tener, puedo usar esas informaciones, esas imágenes, para poder trabajar también con ese tipo de información. O sea, todo lo que sea una imagen, todo eso se llaman capas raster, todo lo que tenga una imagen o una imagen satelital, la que yo pueda utilizar. Y por otro lado, están las capas vectoriales, que me permiten a mí trabajar con una simplicidad mucho más sencilla, como ser las líneas, los puntos y los polígonos, que son los tres elementos básicos, o tres factores de trabajo con capas vectoriales. Nosotros cargamos ya la vez pasada capas de tipo polígono, capas de tipo línea y capas de tipo punto. Muchas veces también es importante poder reproyectar una capa que yo lo tengo en un sistema, por ejemplo, en el sistema WGS84, pasarla a un sistema de coordenadas proyectadas, de coordenadas planas. Acuérdense que todo lo proyectado, es decir, es pasar una figura que está en tres dimensiones, tratar de pasarlo a dos dimensiones. Habíamos visto que esas cuestiones de hacer eso, de poder pasar una imagen en tres dimensiones a dos dimensiones, por supuesto, tenía algunas deformaciones, podría tener algunos errores, y pasan, digamos. Entonces, habíamos visto con el ejemplo de tratar de envolver una pelota con un papel de regalo, hemos visto que en algunos lugares sufren ciertas deformaciones, se arrugan las hojas o se pierde algún grado de información. Bien, entonces cuando nosotros pasemos y trabajemos en estos sistemas de referencia, tenemos que saber, digamos, cuáles pueden ser algunas limitaciones. Pero todos esos cálculos matemáticos que quizás por ahí se complican hacer, todo eso ya lo hace internamente QGIS. Nosotros simplemente deberíamos saber con qué sistema de referencia podemos trabajar. Como nos había dicho también, esa vez cuando estamos en la clase, hay países que usan un propio sistema de referencia, al igual que las provincias, usan una estación fija que puede ayudarle a tener un sistema de referencia. No es lo mismo, a lo mejor, por ejemplo, hacer mediciones en La Pampa que hacer mediciones en Jujuy, ¿no? Porque en Jujuy tiene cerros, hay parte de valles, hay parte de Planisi también, la zona del productor del Carmen. Hay bastante irregularidad en la geografía, ¿sí? No es lo mismo hacer mediciones aquí que hacer mediciones, por ejemplo, en La Pampa, con los sistemas de referencia que podemos usar propio, a veces local, que nos ayuda a tener mayor precisión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a a veces, con el ejemplo que veamos hoy, aprender a cambiar a veces los sistemas de referencia de coordenadas que se esté usando en uno o en otro. Acuérdense que estos sistemas de referencia son para poder tener mayor precisión en la medición o en la exactitud de los cálculos de poder obtener mejores datos y ser que sean certeros, ¿sí? Bien, comenzando, eso es un poquito la introducción y comenzando con lo que nos toca hoy. El objetivo de esta sección es que nosotros podamos comprender algunos conceptos y algunas herramientas que nosotros tenemos en QGIS para hacer estos cambios de reproyección en capas, tantos ya sea en vectoriales como en las capas raster, ¿sí? Esa es la idea de esta clase. En QGIS, nosotros primero siempre debemos saber, conocer en qué sistema de referencia está mi información o la capa que me pasaron. ¿Cuál es su sistema de proyección o cuál es el sistema de información? Si bien nosotros vimos la vez pasada que en QGIS nosotros podemos establecer un sistema de referencia al proyecto en sí que yo quiero trabajar, darle un sistema de referencia y todas las capas que nosotros podamos cargar y que pueden estar en otro sistema de referencia, automáticamente que QGIS va a hacer todas las conversiones necesarias para que se adecue la información al sistema de referencia que nosotros estemos usando. Nosotros habíamos dicho que para simplicidad nuestra y de uso nuestro íbamos a usar el sistema de referencia WGS 84 que es el EPSG 4326, ¿sí? El sistema de referencia mundial que lo explicamos un poquito la vez pasada y ese es el sistema que nosotros nos vamos a usar para simplicidad ahora, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos conocer entonces la capa que me envían, la capa que yo descargo o la capa que yo alguien me la pasó? ¿Cómo conocer en qué sistema de referencia está trabajando? Lo que yo puedo hacer en QGIS es situarme sobre la capa, hacer clic en el derecho y en propiedades me voy a obtener esta pantalla que yo puedo ver y en la sección de información hay un apartado que dice sistemas de referencia de coordenadas y allí me especifica cuál es el sistema de referencia que está usando la capa, la que yo esté trabajando en ese momento. Entonces, esa es una forma de saber primero saber cuál es el sistema de referencia que está usando la capa que yo estoy trabajando. Cuando yo necesite cambiar a lo mejor el sistema de referencia a lo mejor yo estoy trabajando con el sistema de referencia WGS84 que nosotros es el que queremos utilizar o estamos utilizando por defecto nosotros y queremos pasarle a otros sistemas tal vez a un sistema de coordenadas proyectadas entonces lo que yo tengo que hacer es reproyectar la capa y eso en Cogis también lo podemos encontrar de esa forma con la función de reproyectar necesito para eso abrir dentro de la barra de herramientas de esos accesos directos de esos iconitos que nosotros vemos hay un engranaje ¿sí? hay un engranaje y ese engranaje se llama la caja de herramientas de procesos es una que ahí están como almacenados la mayoría de los procesos que se pueden utilizar en Cogis entonces yo hago clic en ese icono y voy a escribir reproyectar la capa ¿sí? y me va a aparecer esa herramienta con la cual yo puedo reproyectar una capa y especificarle a qué sistema necesito reproyectar en Cogis me permite reproyectar toda la capa en sí o reproyectar simplemente una selección eso vamos a ver hoy también cómo hacerlo ¿sí? yo puedo reproyectar toda la capa por ejemplo me interesa reproyectar toda la capa de Argentina que está en en el EPSG en WGS84 y quiero pasarlo al PostGard 2007 entonces voy a usar puede ser el 5341 el 5143 cualquier de esos EPSG del PostGard para pasarlo yo podría decir bueno yo quiero toda Argentina o solamente me interesa Jujuy entonces con esta opción que nos permite Cogis de manera útil podemos hacer la reproyección de la capa a un sistema u otro bien acá bueno está explicado cómo hacerlo tenemos que irnos a la caja de herramientas buscamos ese ítem desplegable que nosotros por ejemplo cuando hacemos clic sobre caja de herramientas vamos a ver esta ventana que vimos anteriormente la que está a su derecha al costado de la República Argentina hay una que dice caja de herramientas de proceso cuando nosotros hacemos clic en ese ícono del engranaje vamos a poder obtener esa herramienta y luego de eso voy a en el campo de búsqueda que está que nos abre allí en ese buscar yo puedo escribir la palabra reproyectar y me va a aparecer la función o el algoritmo que a mí me permite hacer la reproyección de una capa dentro de un sistema y otro ¿sí? entonces dentro del ítem vector general vamos a encontrar esa opción para reproyectar la capa en esta ventana que como es que nos aparece en esta ventana que yo le decía podemos nosotros elegir primero nos visualiza la capa de entrada o la capa que yo quiero reproyectar podemos elegir si tenemos varias capas desplegando esa que dice capa de entrada elegir cuál es la capa que yo quiero este reproyectar como ven me aparece el EPSG 4326 o sea me aparece el sistema de referencia que está usando ¿sí? y me si yo quiero reproyectar solamente una porción de la capa puedo elegir tildar esa opción que dice objetos seleccionados solamente y si yo y si no quiero solamente yo quiero reproyectar reproyectar toda la capa no solamente un objeto individual lo de estilo de esa opción me va a reproyectar toda la capa y en ser ese objetivo ahí yo le voy a especificar por ejemplo a qué sistema de referencia yo quiero que esa capa que acabo de elegir se la reproyecte ¿sí? quizás ahora nos está costando entender qué es esto de reproyectar qué es esto cuando veamos la actividad vamos a mostrar los valores que se obtienen estando trabajando en un sistema de coordenadas geográficas y los valores que obtenemos de los puntos cuando trabajemos en unas coordenadas proyectadas ¿sí? por ahora entendamos que con esta opción nosotros podemos pasar desde una capa que esté en un sistema de referencia hacia otro sistema de referencia que esté usando ¿por qué nos sirve esto a veces? porque hay veces que nosotros nos llegue información o a nosotros nos ha pasado que a veces nos pasaban información y no nos mandaban el sistema de referencia en el cual estaba entonces por ahí tendríamos que andar nosotros buscando cuál sistema de referencia que yo tengo que usar ¿sí? porque a veces nosotros podemos cargar una capa pero no sabemos en qué sistema de referencia está entonces si no viene a veces el archivo PRG que era dentro de los componentes del conjunto del archivo Shape si no viene no podemos saber en qué sistema de referencia está aunque QGIS carga la capa pero no podemos saber realmente en qué coordenadas o en qué cuál sistema de referencia está usando ¿sí? entonces nos hace falta porque hay a veces gente que trabaja exclusivamente con WGS84 o trabaja con el sistema de referencia del PostGuard 2007 y trabajan de esa forma aunque en QGIS si nosotros establecemos dentro del proyecto el sistema de referencia de QGIS trata de adaptarse y lo adapta a todas las capas que carguemos al sistema del proyecto que hemos elegido pero hay veces que podemos trabajar con información que no sabemos en qué sistema está y queremos trabajarla con esa referencia para como les decía obtener mejores resultados en el cálculo obtener mejores resultados con precisión y exactitud en el tema de la ubicación de los puntos o de las líneas entonces necesitamos a veces tener uno u otro saber en cuál sistema estamos trabajando bueno pero esta ventana nos permite hacer ese cambio entre sistemas de referencia de manera automática sin estar haciendo muchos cálculos simplemente nosotros elegimos en qué sistema está y a dónde quiero ir y cogirlos automáticamente y los cambian si yo quiero puedo guardar esa capa para que me quede fija o si no creo una capa temporal y veo los resultados y después cuando ya esté seguro de que eso es lo que yo necesito guardar la capa entonces esa que dice en reproyectada me dice crear una capa temporal o bien yo podría crearle un nombre para que lo guarde ahora nosotros podemos decir que proyectar una capa vectorial es lo mismo que proyectar una capa tipo raster pero en realidad no las dos se reproyectan de manera diferente por ahora vamos a saltar un poquito del tema de proyectar una capa tipo raster porque no la estamos todavía no hemos empezado a trabajar con capas raster cuando trabajemos con capas raster de acá a tres clases más más o menos vamos a volver a este punto a este item para que ustedes sepan cómo reproyectar una capa de tipo de imagen satelital por ejemplo en este caso vamos a trabajar con imágenes satelitales de Landsat y de Sentinel 2 cómo reproyectar de un sistema a otro las imágenes satelitales también vamos a pasar este apartado por un ratito vamos a volver cuando trabajemos con las capas raster bueno acá están algunos parámetros que usamos esto es por ahí lo que me interesa cuando trabajemos con capas nosotros vamos a ver siempre sobre todo cuando trabajemos con capas vectoriales vamos a trabajar ya les dije por eso con puntos líneas y polígonos cuál es el orden en el cual las capas deben aparecer en el menú capa para que no se solapen o bien para que una información de tipo polígono no me oculte otra información que yo tenga lo que yo necesito es por ejemplo primero en el orden de preferencia o en el orden de trabajo siempre se ponen las capas de tipo punto al inicio luego las capas de tipo línea y al final las capas de tipo polígono entonces yo necesito trabajar de esa forma para que poder visualizar las capas en un sentido correcto y después de todas esas al final del punto líneas polígonos en ese orden allí podría poner tanto las capas de tipo raster que sean de imágenes satelitales o algunos mapas de apoyo base que yo puedo tener como el google maps open stream map o alguna otra capa de apoyo de mapa de apoyo base que yo quiero usar ya eso también lo vimos otra vez como descargar un complemento y como usar esas mapas capas de mapas de apoyo base y cuando yo necesite activar o desactivar o mostrar cierta capa van a ver que en la ventana de capas hay un cuadradito que se abre al lado de cada capa y si yo le pongo un tilde esa capa se activa si yo la destildo se hace invisible entonces de esa forma también yo puedo activar o desactivar las capas en QGIS algo que también es interesante en QGIS y cuando empezamos ya a trabajar con nuestros mapas es darle la simbología si nosotros podemos darle cierta simbología a todas las capas vectoriales que nosotros estemos usando podemos también etiquetarlas si es decir por ejemplo si nosotros cargamos o descargamos desde internet desde el IGN la capa de la red vial dentro de la red vial nosotros podemos tener caminos rutas si caminos alternativos algunos pasos rutas nacionales rutas provinciales si y nosotros podríamos darle una simbología especial a cada una de ellas si si es una ruta nacional podríamos darle una simbología de un grosor de un color por ejemplo negro y un cierto grosor y si tuviésemos que identificar por ejemplo las rutas provinciales podríamos darle un color diferente a lo mejor un color marrón o un amarillo o dependiendo como sea también el fondo de nuestra imagen que estamos trabajando es decir yo podría categorizar el tema de la red vial y darle una simbología diferente a cada ítem es decir a una ruta provincial a una ruta nacional a un camino alternativo a caminos de ripio o que están de tierra simplemente yo podría darle un formato diferente a cada una de ellas a través de la simbología ¿si? es lo mismo también cuando trabajamos con los tipos puntos los elementos tipo puntos si nosotros tenemos cargadas las comisarías las localidades los hospitales los edificios gubernamentales yo podría darle un formato a cada uno de ellos ¿si? porque yo puedo bajar desde QGIS toda esa herramienta y me bajan como un punto tipo puntual un puntito simplemente pero yo podría adecuar la simbología si este es un hospital adecuarle tal simbología si esta es una comisaría adecuarle esta otra simbología si es un edificio gubernamental adecuarle una simbología diferente ¿sí? es decir para que dentro del mapa no todo se vea como un punto sino que tengan su simbología adecuada la cual me permita identificar en esa distribución espacial qué es lo que estoy encontrando en cada parte del mapa que yo estoy dibujando ¿bien? a través de la simbología yo puedo darle este formato específico tanto en tamaño de letra el color de letra el formato de letra que a cada uno le puede llamar la atención todo eso se encuentra en haciendo clic derecho sobre la capa que yo tenga activa clic derecho propiedades al abrir propiedades me aparece esta ventana donde se ven los números 2, 3, 4 para poder cambiarle en el apartado simbología todo lo que hemos hablado ¿sí? y por último también se puede darle unas etiquetas es decir por ejemplo si yo tengo la provincia de Jujuy y necesito que todos los departamentos que están en la provincia de Jujuy los 16 departamentos aparezcan con sus nombres ¿sí? entonces lo que yo tengo que hacer es darles una etiqueta perdón claro mostrar dentro de cada departamento su nombre ¿cómo lo hago con eso? dentro de propiedades etiquetas etiquetas simples yo puedo combinar también etiquetas si a lo mejor a mí me interesa saber que dentro del departamento por ejemplo Manuel Belgrano hay tanta cantidad de habitantes me interesa saber que el departamento del Carmen tiene tantos habitantes o por ejemplo su superficie en kilómetros cuadrados es tanto entonces yo puedo ir combinando también las etiquetas para que me aparezcan una al lado del otro ¿sí? o podría también en base a ciertas reglas mostrar una u otra etiqueta un nombre una cantidad por ejemplo si todos los departamentos superan qué sé yo los 250 kilómetros cuadrados 300 kilómetros cuadrados que se muestren que se visualicen los demás no entonces yo puedo poner una condición para que las etiquetas aparezcan o no todo eso se lo puede hacer en el apartado de etiquetas de la ventana propiedades que abrimos de cada capa ¿sí? y bueno podríamos ver algo así como esto por ejemplo ahí yo estoy viendo en la provincia de Jujuy con sus nombre de sus departamentos entonces yo podría darle un color diferente si a mí no me gusta el color negro que aparece ahí como Santa Catarina rinconada que son los nombres de cada departamento yo le puedo también dar un formato específico ¿sí? le puedo cambiar el color le puedo cambiar el tamaño para que se pueda tener una mejor visualización ¿sí? lo podría hacer y también este podría decirle que su orientación no esté así como en un sentido horizontal sino que se adecue al tamaño del polígono que busque una una forma curva ¿sí? para el para la etiqueta o bien que se adecue simplemente al al contexto al tamaño del polígono o bien que tenga una 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 aparición aleatoria o unifoda o sea no importa el orden como estén escritas quizás yo le pongo le puedo especificar que no sean este en manera horizontal sino sea libre entonces a lo mejor susques en vez de aparecer horizontal podría aparecer vertical eh cochinoca podría aparecer tal vez de manera eh inclinada unos eh a unos treinta cuarenta grados ¿sí? podría darle el sentido que aparezca la etiqueta de cada departamento de manera libre ¿sí? entonces estas cosas yo las puedo lograr y las puedo hacer eh también dándole el formato a cada uno de los eh etiquetas o labels como lo llama en en Cujiz a los valores que tiene cada uno de los departamentos de la provincia de Jujuy ¿sí? bien eh en estos dos videos ustedes van a poder ver un poquito más de lo que es eh el tema de la reproyección de capas ¿sí? cómo hacerlo si es que ahora en 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 este proceso que nosotros al hacer hoy la clase no se entiende ustedes pueden profundizar un poquito más allí allí le va a mostrar un paso a paso cómo hacerlo y el tema del simbología de etiquetado también en eso en esos dos videos que les dejo en en la diapositiva que están subidas al aula eh así ustedes pueden este ver esos videos y este ampliar un poco más si acuérdense que tenemos una simbología yo lo lo que nosotros vamos a ver va a ser una simbología de un etiquetado este básico no vamos a a centrarnos mucho en 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 darle una forma bonita por ahí tal vez eh que que pueda personalizarlo a nuestro gusto si vamos a darle una simbología un etiquetado básico por supuesto que hay un etiquetado avanzado que se puede dar el mejor aspecto al mapa que estemos utilizando se puede hacer lo vamos nosotros vamos lo que vamos a ver a la parte básica luego vamos a ver la parte eh sencilla de hacerlo si bueno vamos a pasar ahora si al QGIS yo le voy a compartir la ventana y los que no tengan acceso al aula les voy a pasar por acá también eh por el perdón por el si por acá creo que puedo pasarles el archivo de la actividad número 3 para que si es que no está en el aula creo que lo subí al aula pero si no está igual se los paso por acá y como les decía les solicito si pueden descargarse un archivo que dice datos dengue que está en el aula virtual los que tengan acceso y si no ahora también se los paso por acá por el por el chat de de la clase para que puedan hacerlo si bueno eh les pido que abran QGIS y así comenzamos a resolver la actividad número 3 que tenemos que hacer el día de hoy yo voy a empezar a compartir mi pantalla así me silencio un minutito y comparto la pantalla de QGIS ¿sí? bien ahí me está demorando a mí cargar el QGIS estoy abriendo recién la ventana a ver ahora les paso entonces los archivos para que puedan puedan trabajar ahí les paso ahí va la actividad para resolver el día de hoy y también les paso el archivo CSV el CSV por favor no lo abran con el el Excel porque quizás tal vez le cambie algún valor así que por favor lo vamos a abrir con directamente con QGIS ¿sí? así que por favor no lo abran bien bien bueno acá está cargando el QGIS está un poquito lento mi máquina ahora sí ahora sí acá estamos bien la actividad número 3 nos pide que a ver para que puedan verlo ustedes también la actividad número 3 nos pide a nosotros instalar un complemento ¿sí? nosotros vamos a instalar que les comparta dice la actividad por el por el chat ¿verdad? por el grupo de Whatsapp me están pidiendo que les comparta por ahí ah sí bueno a ver los comparto bueno ahí les envío esa y les envío también el archivo datos de Engel si por favor no lo tienen se los mando para poder que puedan trabajar en QGIS también ahora ¿sí? bien bueno como les decía la actividad 3 nos está pidiendo que nosotros instalemos un complemento cuando nosotros trabajamos con información geográfica este es para terminar de explicar lo que habíamos visto en la clase pasada y esta que estamos viendo por ahí nosotros cuando trabajamos con información geográfica tenemos mucha información que tenemos domicilios pero no contamos con la parte la componente geográfica es decir yo puedo tener varias direcciones de a lo mejor un por ejemplo supongamos que trabajamos en una distribuidora de correo ¿sí? y tenemos o bueno igual aplica por ejemplo para salud ¿no? si yo puedo yo por ejemplo a lo mejor voy haciendo recorriendo casa por casa y yo obtengo una dirección por ejemplo calle Belgrano al 152 ¿sí? y así podemos tener varias direcciones supongamos que somos del correo y también trabajamos en salud y nosotros cada vez que vamos caminando vamos registrando las direcciones si yo tengo que ser de correo tendría que saber digamos ubicarme por lo menos espacialmente donde están todos los puntos donde tendría que repartir cierta correspondencia ¿para qué? me sirve a mí para planificar una ruta para que los costos de transporte sean mínimos es decir encontrar una ruta de camino la más corta posible para poder hacer la distribución de las cartas que van llegando bueno aunque ahora nadie usa cartas ¿no? porque ya todos somos mail pero supongamos que este es el caso bueno supongamos que es un caso de una empresa que distribuye paquetes entonces necesito esta información yo tengo la dirección Juan Pérez vive en Begrano al 152 tengo que Lucía Martínez vive en calle Argañarás al 30 tengo que por ejemplo Pepito vive en calle San Martín al 900 y tengo otro que vive en las decenas de abril al al 700 ¿sí? entonces yo tendría que poder encontrar una forma de georreferenciar esas direcciones que yo tengo guardadas en algún lugar y poder ubicarlas especialmente ¿para qué? para planificar una ruta para planificar ¿cómo irá un móvil haciendo la distribución de todas estas paquetes que yo tengo o bien por ejemplo si yo tengo un agente sanitario que recorre el barrio ¿sí? y está por ejemplo supongamos que son casos de dengue los que los que va en búsqueda de estos casos y tiene la dirección de tal persona de tal casa en tal domicilio se encuentra un caso positivo en este otro otro caso en este otro otro caso yo que quizás soy la parte que está un poco más responsable necesito tener esa información visual ¿cómo hago? si solamente tengo direcciones tal vez si conozco el barrio sí pero una persona que no conoce cómo mostrarla o cómo ubicarla espacialmente todos esos casos que están ocurriendo o cómo mostrar a esta empresa cuál sería su camino más corto para poder repartir los paquetes que tiene que entregar bien para eso en QGIS nosotros tenemos un complemento que a nosotros nos ayuda a poder hacer la geocodificación inversa se llama es decir yo tengo una dirección y quiero encontrar la coordenada geográfica de latitud y longitud eso es lo que me va a ayudar a hacer el complemento MMQGIS ¿sí? para ello vamos a usar un archivo que se llama datos dengue.csv que acabo de pasarles igual que está en el aula también ese archivo dengue.csv tiene una cierta estructura de información que necesita que yo este pueda modificar o bien cambiar algunas cosas o darle un formato específico para poder geocodificar obtener esas direcciones ¿sí? esos dos puntos primero vamos a hacerlo y después vamos a con eso mismo que yo estoy haciendo cómo cambiar los sistemas de referencia y cómo obtener una capa representada a través de este archivo que nosotros vamos este cambiando o que vamos obteniendo ¿sí? se entendió por ahora el concepto de lo que lo que queremos hacer es decir ubicar las direcciones que yo pueda ir recopilando o recolectando y obtener sus coordenadas geográficas eso es lo que queremos hacer bien entonces voy a compartir mi pantalla en QGIS del software que sería la misma que ustedes tendrían que tener ahora acá así y voy a mostrarles yo por ejemplo cómo cargar esa capa de datos dengue o sea esta es una una capa que vamos a cargar no es oficial se la ha creado en base a ciertos este digamos ha sido creado para el modo ilustrativo de ejemplo para que podamos verlo ¿sí? es para eso nada menos no es para que no es de datos oficiales así que no no hay problema en poder trabajar con esta capa bien entonces voy a este cargar la capa de ese estilo que yo tengo vamos a cargar la capa a ver perdón acá está de la capa perdón están viendo mi pantalla ¿verdad? si si alguno puede decir si hablar no tenga problema bien bien gracias bien vamos a cargar la capa y yo quiero que vean la estructura que tiene vamos a añadir esta capa vamos a añadir capa acuérdense que los tipos de archivos delimitados se añaden con este símbolo de la coma que están acá vamos a añadir esa capa vamos a buscar esa capa en este caso yo lo tengo dentro de escritorios una capital que se llama incotedes y acá dice datos dengue abrir y como ustedes verán esta es una capa por ejemplo que está delimitada por punto y coma entonces si ustedes van por acá si destilan esto a lo mejor si no tienen tildado esta opción la capa le va a aparecer en la parte final sin nada como datos de ejemplo nada más si entonces por ahí siempre es bueno tildar estas opciones en delimitadores personalizados tildar tanto el punto y coma y coma para poder saber qué datos tiene esta capa ¿ven? entonces tiene unas columnas como ven acá dato de ejemplo por ejemplo tienen la columna fecha la columna calle la columna número la ciudad la provincia y el país ¿si? entonces voy a cargar esa capa y le voy a decir que en este caso no tengo ninguna geometría acuérdense que la otra vez había cuando descargamos la capa de creo que de los puntos de las localidades que hicimos la vez pasada había un campo que se llamaba geometría que habíamos descargado desde el IGN que nos permitía tener la información geográfica y la podía ubicar geográficamente pero esta capa no tiene ninguna geometría que yo la pueda cargar entonces acá en la definición de geometría le vamos a poner ninguna geometría solo es una tabla de atributos o sea no tiene una componente geográfica entonces la voy a añadir ¿si? añadir se me tiene que añadir a QGIS de esta forma ¿si? como una capa sin geometría pero antes que nada antes de seguir trabajando esta capa lo que tienen que hacer ustedes es instalar un complemento ¿si? creo que la mayoría ya sabe como como instalar complementos ¿verdad? se van aquí a la ventana de complementos ¿si? administrar e instalar complementos en esta ventana que les aparece a mi a ustedes o a mi les tiene que aparecer algo así de este estilo acuérdense que para instalar los complementos en QGIS necesito si o si tener internet entonces para instalar acuérdense que los complementos son como unas funcionalidades extra que le añaden aún más potencialidad a este software entonces es importante por ahí conocer algunos e instalarlos para poder trabajar con ellos bien acá en buscar van a poner van a escribir mm mm QGIS yo en realidad ya lo tengo instalado pero ustedes ponen mmq y automáticamente ya le va a filtrar a ustedes les va a aparecer seguramente así que no está destildado que está destildado ¿si? a ustedes acá les va a aparecer bueno yo lo voy a desinstalar el complemento para que vean como les va a aparecer a ustedes desinstalar el complemento yo ya lo tengo instalado pero lo voy a desinstalar de nuevo para que aparezca entonces ustedes al escribir mmq le va a aparecer de esta opción hacen clic en esta opción en el nombre del complemento y le ponen instalar complemento cuando le aparece instalar complemento va a empezar a hacer una descarga desde internet desde este complemento y cuando termine le va a decir que el complemento se instaló correctamente y vamos a cerrar para que este complemento funcione necesito yo ese archivo csv que yo tenía adecuarle ciertas características si necesito que el archivo este csv que yo tenga datos dengue que se llama en este caso o el que ustedes tengan cumpla cierta estructura o tenga una estructura mínima para poder hacer la geocodificación de las direcciones vamos a abrir la tabla de atributos si abrir tabla de atributos y vamos a ver qué campos necesitamos agregarles por ejemplo generalmente yo en una tal vez en un archivo excel que yo pueda crear voy a tener el domicilio de la persona de la fecha seguramente si es un campo importante la voy a tener a la fecha almacenada la calle donde está ubicada lo que yo quiera georreferenciar a lo mejor puede ser un caso de dengue un caso de resfrío un caso de COVID que pasó cuando el tema del COVID se georreferenciaba o se tomaba el domicilio para saber o bien lo que yo esté buscando un caso puede ser de alguna enfermedad contagiosa que esté ocurriendo o el análisis de lo que yo necesite que puede ser un paquete a donde tengo que entregar que puede ser por ejemplo supongamos que esta es ahora que estamos cerca de las elecciones supongamos que las calles son las direcciones de cada una de la escuela y yo tengo un repartidor le tengo que decir bueno necesito que estas urnas que son por ejemplo le damos un repartidor no sé 200 urnas le damos la dirección y le decimos bueno repártalas y que vaya pero que va a hacer si es una empresa tendría que por lo menos es o bueno tener saber seguramente la gente que trabaja en esto siempre ya saben cuáles son los caminos más cortos y cómo hacer que ahorrar el tema de combustible del gasto del vehículo y todas estas cosas ¿no? entonces pero siempre vamos a tener una dirección vamos a tener un número y quizás hasta tenemos la ciudad y la provincia nada más nosotros para que este elemento este complemento a mí me ayude y me sea mucho más útil aparte de la calle y el número que tenga este elemento yo necesito que completemos creemos la columna ciudad ¿sí? que creemos la la columna provincia y que además podamos crear una una columna más que se llame país es decir a estos elementos tales como calle y número a veces como nosotros trabajamos en Jujuy decimos bueno son los que ya trabajamos en una localidad simplemente ponemos calle y número pero para que este complemento funcione mejor necesitamos agregarle la columna de ciudad la columna de provincia y la columna de país ¿sí? entonces esos elementos necesitan ustedes agregarle a su archivo que tengan solamente de direcciones una vez que le dan esos valores ¿sí? este ahora yo puedo usar ya el complemento QGIS y van a ver que esto una vez que yo le dé a trabajar esto se va a georreferenciar todo esto que está en direcciones va a pasar a tener una componente geográfica es decir voy a agregarle los componentes de latitud y longitud acuérdense ¿por qué? porque estoy trabajando en el sistema WGS 84 43 26 ¿cómo hago esto? bien me voy acá cuando instale el complemento QGIS van a ver que a la barra de menús se le agregó una opción más que se llama MMQGIS en MMQGIS voy a la opción de geocode en geocodificación voy a elegir geocode csv with web service o sea geocodificar un archivo csv a través de un servicio web es lo que nos está diciendo le doy click allí y en esta en esta ventana de opciones me está pidiendo que yo ingrese el archivo que necesito georeferenciar o geocodificar perdón entonces me voy a estos tres puntitos y voy a elegir el archivo donde tengo lo que estoy necesitando que se llama en este caso datos dengue que es el mismo que acabo de cargar yo acá ven como ven necesita cuatro columnas básicas para que la georeferenciación sea exacta ¿por qué? por ejemplo si nosotros mismos que vivimos en Jujuy sabemos que podemos encontrar la calle Begrano la vamos a encontrar en la localidad de Palpalá lo vamos a encontrar en la localidad de Humahuaca lo vamos a localizar en la localidad de La Quiaca lo vamos a encontrar en San Pedro lo vamos a encontrar acá en el mismo San Salvador de Jujuy o sea hay una calle muy conocida entonces si nosotros queremos geocodificar de manera exacta necesitamos pasarle bien a este complemento decirle mire yo quiero desde esta dirección de esta localidad de este país y de esta provincia ¿bien? entonces en la address en este espacio de address dirección vamos a ponerle calle en ciudad ¿sí? vamos a ponerle la ciudad la columna ciudad que tenemos que agregarle en estado sería la provincia y en country el país ¿sí? después me permite elegir un tipo de servicio web con el cual realizar la geocodificación puedo usar el de Google pero el de Google para usar el tema de la geocodificación de direcciones a mí me pide que yo me cree una API o una key ¿sí? esa API o esa key me permite creo que hasta no sé si 900 o 800 consultas por día y nada más después de eso para yo geocodificar o consultar más tengo que pagar ¿sí? yo la puedo usar de Google y la puedo este usar y me permite hacer una geocodificación por ejemplo como decía creo que de 800 o 900 direcciones no más y si no quiero tengo que pagar ¿sí? me permite entonces como yo no tengo una API key en realidad sí tengo pero no lo vamos a usar sino vamos a usar una que nos permita de manera gratuita quizá a lo mejor no todos tienen o no sepan cómo obtenerle entonces podemos usar la de OpenStreamMap o la OpenStreamNomination que no me pide a mí ninguna clave sino que directamente la puedo hacer de manera gratuita esta geocodificación me permite hacer mil consultas por día o sea yo puedo obtener hasta mil consultas gratuitas por día también y no me cobra en cambio en la de Google son como 980 consultas en total y después hay que pagarse así en esta es que yo puedo hacer hasta mil consultas por día sin problemas bueno acá me dice qué va a pasar si encuentra duplicados o direcciones duplicadas o encuentra direcciones que son parecidas qué hacer nosotros vamos a dejar que solamente use por ahora el primer resultado porque después si no coincide y revisando yo puedo modificar ese punto si no corresponde a donde yo necesito bueno y acá me dicen dónde se va a guardar el archivo de salida y dónde se va a guardar esa capa donde no se encuentre el resultado puede ser que yo le pase 100 parámetros y solamente me encuentre 50 y el otro 50 no a lo mejor porque alguien escribió y eso es lo que pasa a veces muchas veces cuando trabajamos en conjunto en vez de la I escriben una L o el 1 abierto que en el teclado uno puede escribir o en vez de una O le ponen el 0 y bueno puede haber varias inconsistencias errores en el tipeado entonces todos aquellos registros que no se encuentren lo vamos a guardar acá en otra dirección que se llama tem.ssb y una vez que ya tengo listo y he dejado estos campos claros le voy a dar a aplicar una vez que yo le doy en aplicar ustedes van a ver que tiene que empezar a correr la barra esta barrita que empieza a decir que en el archivo cssb había 110 registros y ya pude encontrar 10 geolocalizaciones geocodificaciones en ese archivo y así va corriendo la barra o sea en total tenía 110 y hasta ahora va encontrando 20 de 110 y solamente ha encontrado 16 hasta ahora ya 21 o sea hay que esperar un poquito el tamaño total de archivo tenía 110 registros es decir tenía 110 direcciones este proceso lleva un tiempito imagínense si tendríamos 1000 o 900 tal vez demore un poquito más este a modo de ejemplo e ilustrativo solamente lo dejamos en 110 direcciones y vamos a ver que nos encuentra no es que yo haya corrido antes estas 110 direcciones sino que la estamos corriendo ahora por eso es que se está demorando y hasta ahora va casi al 50 miren el 50% de 110 revisó 50 y encontró 50 el 50% lo ha encontrado de esas 110 direcciones bien hasta ahora va avanzando un poquito tengamos paciencia va avanzando van a estar encontrando 59 64 70 bueno me dice que dejó de responder pero van a ver que pueden ver esa ventana no sé si están pudiendo ver la ventana la de la que estoy corriendo del MMQGIS no me dijeron eso si podían ver la ventana la pudieron ver acá en el chat si ah bien 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 es una buena pregunta hay veces que por ahí estoy compartiendo y a veces que no no se no se comparte por eso les digo que por favor me avisen porque hay veces que no hay veces que deja de compartir la pantalla por eso les digo bien y ahí terminó el proceso de la geocodificación y me dice que encontró al final encontró 96 ubicaciones de la 110 sí o sea que el proceso o el algoritmo es bastante bueno que encontró más del 90% casi de estas direcciones que yo le pasé bien bueno ahí está pongo cerrar y ahí está ven y automáticamente al final me carga a mí acuérdense que yo al rato tenía esto nada más era un archivo sin nada tenía este archivo tenía un archivo de direcciones sí tenía un archivo de dirección no están viendo la tabla de atributos perdón ven no me dijeron eso que no podían ver la tabla de atributos lo que yo les cada rato les compartí esta tabla de atributos en esta esta tabla que es de datos dengue que es la que cargamos al principio sí ahí se cargó bien sí avísenme por favor porque le digo hay veces que muestra el cojillo a veces que no no sé cuál es el problema ya los voy a tratar de ver hay ventanas que a veces no se muestran y hay otras que sí sin problema esto era lo que yo le decía hace rato cuando hablaba que había que darle una estructura un formato al archivo teníamos que dar nosotros siempre tenemos calle y número pero nosotros debemos agregarle siempre la ciudad la provincia y el país para que este archivo funcione o el complemento de MMQGIS le sea más productivo y más rápido poder encontrar con esa actitud la dirección de donde yo quiero sí como les decía a veces la fuera si por ejemplo la calle Ecuador o supongamos que este debe ser Ecuador que está acá es la calle el registro 5 este sea Belgrano nosotros la calle Belgrano la podemos tener en Tilcara en Umahuaca en La Quiaca en San Pedro en Palpalá en cualquier de las localidades más grandes que tenemos de Jujuy la podemos tener en la calle sí pero si nosotros necesitamos con esa actitud saber de dónde de qué lugar estoy buscando entonces tengo que decirle de la ciudad de San Salvador de Jujuy de Palpalá de San Pedro de Jujuy de La Quiaca y especificarles específicamente la provincia porque también la calle Belgrano va a estar en Salta en Tucumán en distintos lugares de toda la Argentina entonces es importante por lo menos darle esta estructura a este archivo para que nosotros podamos geocodificar las direcciones sí estas son las direcciones que yo decía que a lo mejor un repartidor que está repartiendo está haciendo el reparto de los paquetes conozca las direcciones para que pueda hacer un uso más razonable del tiempo un desgaste menor del vehículo se ahorre en combustible se ahorre en tiempo ¿sí? entonces el repartirlo sea más fácil para trazar un camino más corto un camino de recorrido que le ayude a optimizar sus resultados ¿sí? entonces necesitamos para que funcione este complemento acuérdense de estas columnas ciudad provincia país ¿sí? para que sea mejor la georreferenciación bien voy a dejar de compartir perdón les voy a pasar el link de la asistencia para que puedan ustedes ¿sí? para que puedan registrar su asistencia porque ya son creo más de las tres y medio son tres y media a ver esperen un momento que que busque el archivo ahí les paso por el chat está editable así que cualquiera puede editar pónganse una P al lado de la debajo de la fecha donde está su nombre al lado de su nombre en la fecha pongan la P de presente así pueden registrar su asistencia el día de hoy ¿sí? bien continuamos ahora sí vamos vamos a ver dónde quedamos acá bien comparto bien entonces ese era datos dengue ese era lo que nosotros teníamos teníamos por un lado que está cargada y este fue el resultado la carpeta temp1 fue la carpeta resultado de este con las ubicaciones geográficas o sea esas direcciones que teníamos en datos dengue ahora las georreferencio si yo le pongo un mapa base por ejemplo un mapa base por ejemplo le pongamos el google maps de calles por debajo y ahí le cambiamos el color como para que se puedan distinguir si no no se ven que sea rojo esto vamos a ver un poquito también porque esto es lo que venía en la segunda parte la parte de etiquetado ¿sí? bien ahí está ven ahí ven entonces pueden ver que esos datos dengue había direcciones en San Salvo de Jujuy acá en Reyes acá en Perico un poco y un poco acá en San Pedro ven entonces encontró algunas direcciones desde esos lugares y las georreferencias y unas cuantas en Palpalá también miren ¿sí? entonces habría que ver si realmente datos dengue tenía direcciones en Palpalá a ver voy a vamos voy a compartir este archivo datos dengue ¿sí? voy a ver la tabla de atributos a ver si se ve la tabla de atributos no no se ve la tabla de atributos ahora sí ahí está esa es la tabla de atributos de datos dengue ¿sí? si yo me busco por ejemplo la ciudad acuérdense vimos también hay hay campos entonces está bien está georreferenciando bien porque hay unos cuantos en Palpalá hay unos cuantos en Perico hay unos cuantos en San Pedro de Jujuy y el resto en San Salvador de Jujuy al parecer sí, miren acá había unos cuantos en San Pedro entonces esta capa está georreferenciando bien está georreferenciando de Palpalá de Perico de San Pedro de Jujuy de San Salvador de Jujuy está haciendo bien la georreferenciación ¿sí? bien entonces está haciendo bien entonces hemos resuelto una parte de la actividad que es poder obtener los datos georreferenciados a través de ¿qué hice? no pude poner presente no no se puede está con solo a ver perdón a ver ahí está ahí está perdón perdón sí sí estaba con modo editor ahí está está solo lectura bien ahí está resuelto el tema gracias por por aclararlo bien ahí está resuelto ya el tema ya se puede puede modificar bien entonces allí yo pude ya encontrar la geocodificación ¿sí? ahí pude hacer la geocodificación de esa capa y ya pude obtener los puntos bien vamos a alguna pregunta hasta acá les quedó claro lo que había que hacer o cómo lo hicimos se quedó claro a todos están con la asistencia ahora ¿quedó claro algo del punto de lo que lo que se lo que se quiso hacer ¿hay alguna duda sobre esto? ninguna pueden preguntar ¿no? o sea pregunten sin problemas o hablar si es que alguno lo está haciendo lo está siguiendo mientras está tomando el curso lo está haciendo también los pasos puede preguntar sin problemas ¿no? así volvemos lo podemos volver a repartir de nuevo ¿todo bien? bien buenísimo bueno bien gracias Gladys bueno buenísimo si está todo bien perfecto me parece bien bien entonces ya pudimos geocodificar direcciones ya sabemos cómo geocodificar direcciones o sea que ahora no tendríamos que tener problemas si yo trabajo con datos que solamente tengan direcciones yo podría ahora por ejemplo si trabajo en salud podría geocodificar las direcciones si estoy buscando campos de dónde encuentro en cómo se ubica espacialmente en el barrio todos los casos de bebés recién nacidos o embarazadas o niños desnutridos o lo que yo esté buscando entonces yo podría ubicarlos espacialmente ¿sí? ver cómo está esa distribución dentro de de un barrio por ejemplo si estoy si estoy trabajando en salud si estoy trabajando en una en una en una empresa de comunicaciones podría obtener la geocodificación de las antenas a lo mejor ¿sí? donde están ubicadas todas las antenas que yo tengo ¿sí? entonces podría yo obtener esa esa ubicación espacial de esa manera sigo sin poder ponerse presente a ver qué raro creo que la mayoría está como editor así que bueno les comparto por lo de de nuevo el link no puedo poner bueno les comparto les comparto por lo de ahí para que puedan para que puedan de nuevo a lo mejor tener su asistencia bueno cualquier cosa después algunos si alguno tiene problema con asistencia al final me lo habla porque he visto que ya se pueden algunos se pusieron presentes ya que si se puede acceder al archivo si alguno al final después del curso no se puede poner bueno así no 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 nos perdemos de vista lo que estábamos haciendo lo vemos al final y bueno les pongo el presente si es que no pueden no pueden ingresar aún todavía bien sigamos con el tema de la actividad bien ya pudimos entonces cargar el archivo georreferencia direcciones el primero el primero que nos pide ahora es poder obtener el sistema de proyección del archivo y utilizar una la calculadora de campos para obtener las coordenadas si es decir si por allí a mí me piden de esta de este archivo que temp si me piden a mí obtener qué feo esto de compartir otra pantalla ahí está será porque uso dos pantallas puede ser bueno ahí está esa es la tabla de atributos de de temp 1 se acuerdan que son el 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 georreferencio si como verán esa tabla de atributos ahora le ha agregado si otros campos más por ejemplo nosotros teníamos hasta entre calle y resultado el open stream map le agregó una columna que se llama os mid le agregó display como se le encuentra en en por ejemplo acá en 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 perdón open stream map la categoría que tiene el tipo que es y le agregó obviamente el componente latitud y longitud y por eso es que nosotros podemos ahora ubicarla espacialmente a esa fila que representaba la avenida este fuerza aérea que la tenemos en el primer ítem si avenida fuerza aérea ahora ahora ya le agregó este complemento algunas otras características más y acá tienen latitud y longitud como hacía yo entonces para obtener si para obtener acuérdense para obtener el en qué sistema de proyectos está o sea guardado o en qué sistema está trabajando esa capa lo que yo tengo que hacer es si acuérdense que era para saber primero cuál es el sistema de referencia de esa capa para poder trabajar entonces me voy a temp 1 hago clic en derecho propiedades y en propiedades si en información acá en información ahí voy a salir en el apartado sistema de referencia de coordenadas está en el sistema de referencias EPSG 4326 WGS84 que es el sistema genérico o de uso mundial si es el que más se usa por eso que lo hace en ese sistema de referencia bien yo sé que esa capa está en ese sistema en el WGS84 la actividad 3 me pide a mí que yo pueda reproyectar esa capa la actividad 3 me pide que yo reproyecte esa capa y obtenga las coordenadas en el otro sistema de proyección acuérdense miren estos tienen datos entre menos 65 y menos 24 esos son los datos que tiene estos este archivo esos datos son los que tiene este archivo que acabo yo de encontrar los puntos geográficos entonces me pide que yo reproyecte esta capa a otro sistema de referencia un sistema de coordenadas planas entonces nosotros vamos a cambiarle el nombre esto vamos a cambiar el nombre y luego este es el WGS84 lo vamos a dejar así algo que quiero decirles también cada cosa que estamos haciendo acá nosotros estamos trabajando hasta ahora todo es manera virtual es decir las capas de trabajo son virtual nada se está guardando en la computadora cuando yo necesito y vea que ya está listo para guardar recién puedo guardar esa capa que yo necesito por ahora todo lo que estamos haciendo es cuando yo apague la computadora o cierre el QGIS se pierde todo lo que yo estaba haciendo por ahora todo se está guardando de manera temporal nada de lo que está acá todavía está guardado en mi máquina bien entonces para reproyectar una capa acuérdense nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al engranaje a ese iconito de engranaje que dice acá caja de herramientas hacemos clic acá ponemos reproyectar repro proyectar y acá en el apartado vector general como decía la teoría me aparece esta opción que dice reproyectar capa hago doble clic ahí y me aparece esta ventana en esta ventana me dice que yo tengo una capa de entrada que se llama WGS84 que está en el 4326 que es la capa que yo recién la creé y me dice en la actividad número en el 3 que estamos haciendo que yo pueda reproyectar esa capa al posgar 97 53 45 donde voy a buscar eso acá me voy a hacer ese objetivo en el mundito y voy a escribir si a mí no me muestra nada yo tengo que por ejemplo escribir acá posgar posgar es el sistema de referencia de argentina posgar 2007 y encontró acá varios posgar por acá puede ser puedo encontrar todas las referencias que tiene argentina 3 argentina 1 me dicen que si la idea de la autoridad o el EPSG cuál es y por ejemplo si yo elijo acá tengo el 5345 y acá tengo el 5341 a mí me interesa trabajar en el 5345 que es el sistema o la faja donde justo está la provincia de Jujuy si ustedes ven si ubican el mapa es un sistema de coordenadas proyectadas de coordenadas planas que está trabajando a la provincia de Jujuy si pongo aceptar automáticamente allí yo le pongo ejecutar y va a reproyectar esa capa que está en el EPSG 4326 al sistema de coordenadas proyectadas postgar 2007 EPSG 43 5345 perdón si o es el otro este no es este bien este que está acá 5345 pongo ejecutar y me va a crear esa capa reproyectada si entonces esta capa si yo destildo esta voy a ver los puntos pero esta no va a estar miren si yo pongo propiedades esta no va a estar ya en EPSG 4326 esta va a estar en el sistema que yo le acabo de especificar sistema de referencia EPSG 5345 postgar tanto ven está en el otro sistema o sea ya es proyectada una capa que está en el sistema hacia otro y ustedes van a ver que nosotros como habíamos visto en el anterior vimos una columna que decía latitud longitud unos valores de latitud longitud cuando nosotros veamos las coordenadas de esta capa no van a estar con esos valores sino van a estar en otros campos con otros valores numéricos a ver que dice el chat que me están escribiendo me sigue apareciendo solo ver ya la cargué varias veces faja 3 bien ya la cargué de qué de la asistencia supongo bueno Lourdes lo resolvemos al final así seguimos no perdemos el hilo de lo que estamos haciendo supongo yo que se refiere a la asistencia bueno Lourdes lo vemos al final si te parece terminamos esta parte y vemos el tema de supongo de la asistencia me estás hablando estábamos en esto bien en la faja 3 exactamente sí bien entonces yo por ahí para saber en este caso cuáles serían los valores que tienen las coordenadas x e y en esta capa que es la reproyectada son totalmente diferentes a los valores que tiene latitud y longitud ¿cómo se eso? bueno nosotros mismos lo vamos a calcular a través de la herramienta de calculadora que tiene el QGIS y nos permite trabajar sobre esto miren vamos a verlo voy a dejar voy a poner en modo edición tengo que poner edición con este lapicito voy a poner voy a elegir la capa que dice reproyectada le voy a cambiar de nombre así para que sepamos cambiar nombre de la capa y esta es el posgar 2007 posgar 2007 si ahí está es bueno dejemos ir posgar 2007 bien lo voy a editar lo pongo con el lapicito editar y voy a abrir su tabla de atributos pero como no me deja compartir lo voy a compartir por separado si voy a abrir la tabla de atributos de esa capa si abrir tabla de atributos ahora les comparto la tabla de atributos y vamos a calcular las coordenadas X que tiene esa tabla que son totalmente diferentes a ver si para la próxima clase puedo solucionar este tema de no me deja compartir será porque a lo mejor tengo las dos pantallas entonces hace que no me comparta esta parte bien entonces aquí si yo me voy hacia la derecha van a ver que sigue teniendo estos componentes latitud y longitud eso los trajo desde cuando estaba en el sistema EPSG 4326 ustedes van a ver que ahora cuando yo le calcule los valores también X e Y coordenadas de esos puntos en el sistema EPSG que elegimos va a ser otro otro van a ser sus componentes X Y con otros valores entonces una vez que tengo estoy en modo de edición de la tabla voy a eliminar columnas por ahí para que no me sirven para poder tener más fácil la comparación voy a por ejemplo eliminar este type voy a eliminar esta categoría este también este también este también resultado en un bueno lo elimino esas entonces la tablita quedó un poquito más chica y voy a crear unos valores por ejemplo voy a crear la columna X ¿Sí? X y la componente X y la componente Y ¿Sí? voy a dejarle por ejemplo acá voy a dejarle el número real por ejemplo tamaño 3 de 10 y 3 de precisión creo que está bien aceptar vamos a crear la columna Y ¿Sí? también vamos a dejar un número decimal de 10 de 3 aceptar acá con esto nosotros vamos a saber miren que cuando trabajamos con el sistema de referencia los valores de ubicación de esos puntos van a cambiar totalmente a este sistema que estábamos usando nosotros recientemente y algo que nos sirve también por ejemplo esta calculadora de objetos calculadora de datos que tenemos en la tabla de atributos de QGIS me permitirían a mí si yo trabajo con por ejemplo trabajo con capas vectoriales de tipo polígono calcular su área su superficie perdón su superficie lo mismo su perímetro ¿Sí? podríamos calcular esos valores ¿Sí? automáticamente una columna y agregarle esos valores que quizás a lo mejor no tiene bien entonces me voy acá a calculadora de campos me voy a abrir ¿Sí? y en esa calculadora de campo voy a actualizar un campo existente en este caso voy a actualizar el campo actualizar un campo existente voy a actualizar el campo X ¿Sí? y acá dentro de geometría voy a elegir el ve acá yo puedo calcular el área y acá tendría que calcular la componente X de ese punto que yo tengo ¿Sí? que quiero averiguar por ejemplo acá si yo elijo pesos X no la X solo sino el pesos X lo que hace es devolverme la coordenada X de la entidad del punto actual si la entidad es una entidad multipunto se devolverá la coordenada del primer punto entonces hago doble clic y le pongo acá puedo ver una previsualización y pongo aceptar automáticamente ¿ven? se me cambió los valores de referencia que tienen un sistema de coordenadas proyectadas EPSG 5325 del POJAR 2007 ¿Sí? entonces como ven por un lado el sistema de referencia WGS84 maneja estas coordenadas latitud y longitud y longitud en cambio el sistema el POJAR 2007 5345 tiene este valor para la coordenada X y va a tener otro valor para la coordenada Y ¿Sí? bien vamos a ver también cómo calcular el valor de la coordenada Y en ese sistema vamos a sacar la calculadora de campos voy a actualizar un campo existente voy a la Y y de la misma manera en geometría voy a buscar pesos Y así como está peso X está también peso Y que ya es una digamos es una función o un parámetro que automáticamente es el cálculo que devuelve la coordenada de X de esa entidad como dice acá que yo estoy buscando pongo aceptar y la calculadora de campos automáticamente me calcula los valores de referencia o la ubicación ¿Sí? de esas coordenadas para ese sistema de proyección que estamos usando actualmente acuérdense que estos valores de latitud y longitud son en componentes geográficas del WGS 84 y los componentes de ubicación espacial en el sistema proyectado del POSGAR 2007 sus componentes X e Y para ese sistema de ubicación de ese punto están calculadas en esos valores ¿Sí? Entonces de esa forma yo puedo saber y en eso me tendría que a esto me ayuda a darme cuenta también digamos cómo serían los valores de referencia cuando esté trabajando con valores si yo puedo encontrar valores entre 35 y 73 ¿Sí? millones o más de millones son o 3 millones y algo 3 millones y 7 millones estoy manejando la zona de Jujuy ¿Sí? Porque esos son los valores que están correspondiendo a valores que están para la provincia de Jujuy en el sistema de coordenadas POSGAR 2007 53 ¿Sí? 45 Si entonces yo encuentro valores así en una tabla sé que estoy usando ese sistema de referencia ¿Se entiende? Si esto me sirve a mí por ahí si a mí me mandan un CSV y yo empiezo a ver no tengo latitud y longitud yo estoy acostumbrado a trabajar con latitud y longitud pero me mandan valores X e Y entonces empiezo a ver digamos en qué sistema de proyección yo podría saber están ubicadas esos puntos ¿Sí? O sea hay formas de poder darme cuenta de que está en ese sistema aunque tal vez QGIS va a hacer la conversión automáticamente pero a mí me sirve a veces saber en qué sistema de proyección están guardadas tales o cuáles capas siempre es importante saberlo ¿Sí? Bien entonces espero que nos hayamos podido dar cuenta espero que sepamos ahora cómo también calcular las coordenadas de un punto tanto si está en WGS84 como si está en un sistema de coordenadas proyectadas ya puedo saber cuáles son sus valores X e Y de de esa de esos puntos geográficos que yo tengo ¿Bien? Otra cosa que yo puedo hacer acá también si es que por ejemplo yo no estoy de acuerdo o si yo digo no la verdad que ese punto está mal ubicado no va en ese lugar que dice porque acuérdense que este es un complemento que puede que sea exacto en lo que está diciendo o puede que realmente haya encontrado una aproximación ¿sí? por ejemplo si yo me doy cuenta que este punto ahí vamos a agrandarle vamos a quitarle el modo de edición propiedades vamos a etiquetarle un poquito más grande para que se vean estaba en rojo creo antes rojo por ejemplo por ejemplo si este sistema está acá y yo digo no está en esa calle la verdad que no corresponde que esté en esa calle entonces yo con este ícono de información puedo situarme en ese punto y me dice está en calle avenida 10 de junio en este caso está acá pero estará más hacia cerca del río o más hacia cerca del complejo ministerial entonces yo también si tengo un número de referencia podría yo mover esta entidad e ir ayudándome con la georreferenciación más hacia la derecha o más hacia la izquierda es decir yo podría mover este punto hacia un lado o hacia el otro decir no está más cerca del complejo ministerial no está más cerca del río bien entonces podríamos nosotros decir no hay que acercarse un poco más si no tenemos el número entonces a lo mejor no está más cerca de la calle farfán no está más cerca de la calle el pasaje 4 entonces podríamos ir moviendo nosotros ese punto de acuerdo hacia dónde esté ubicado espacialmente o sea yo lo puedo digitalizar y mover hacia el lugar correcto que sería el de ubicación para eso debo entrar a las propiedades de este archivo y entrar a la digitalización avanzada y poder mover ese punto hacia el lugar que se corresponde porque por ahí nosotros tenemos direcciones capaz que usamos este complemento y no nos manda la dirección correcta que nosotros queremos pero lo georreferencia en el lugar cercano entonces nosotros podemos moverlo hacia un lado o hacia el lugar que corresponde si nosotros nos ubicamos espacialmente donde debería estar entonces nosotros podríamos mover este punto más hacia este es con más hacia este lugar de ubicación o hacia el otro en el sentido opuesto de ubicación entonces eso también nosotros podemos seguir trabajando y mejorando la precisión de ubicación de los puntos que necesitamos obtener bien vamos a seguir entonces entonces eso también se puede hacer con esta herramienta de la digitalización ¿sí? nosotros podemos hacer esta podemos decir ese cambio si necesitamos moverlo más hacia un lado o hacia el otro a través de las herramientas de digitalización bien nos pide ese sistema y en otro punto bueno nos está pidiendo hacer lo mismo pero ahora ya con en el punto 5 nos está pidiendo que hagamos lo mismo pero con una capa de provincias ¿sí? ah bien vamos a ver si nosotros tenemos la capa de provincias acá creo que habíamos descargado la vez pasada ¿verdad? añadir una capa vectorial perdón capa raster creo que en el punto de la actividad de la vez pasada nos pedían descargar las capas provincia provincia.shape añadir cerrar bien a ver suma la capa ahí está ¿y dónde se fueron el punto y todo lo que estaba trabajando? bien como les decía siempre cuando nosotros trabajamos con capas es importante ordenarlas ¿sí? como ya les dije todo lo que sean capas puntuales siempre debe estar al inicio le siguen las capas de tipo lineal y al final antes de las capas de mapas base o las capas raster deberían estar los polígonos es decir que esto yo debería trasladarlo y moverlo aquí cerca de la capa base y ahí me aparecen otra vez los puntitos que estaba trabajando como ven acá si nos acercamos un poquito más al zoom acá se va a ver que están ahí los puntos que yo estaba trabajando bien lo que a mí me pide que también yo cambie de sistema de referencia esto que estoy viendo que es de la provincia de Jujuy pero solamente un elemento no toda la capa necesito que solamente la provincia de Jujuy en este caso yo lo pueda pasar a otro sistema de referencia ¿en qué sistema de referencia está la provincia? a ver vean esta es la capa que nosotros descargamos desde internet perdón desde el IGN entonces voy a información y me dice que el sistema de referencia está también en el sistema EPSG 4326 WGS84 perfecto bien entonces yo tengo que cambiar también esa capa pero solamente la provincia de Jujuy al sistema PostGuard 2007 EPSG 5345 es decir al mismo sistema que habíamos usado con el tema de los puntos pero simplemente solo un elemento de toda la capa que yo estoy usando bien entonces ¿cómo hago para elegir un elemento dentro de esta capa? tengo que irme acá a la barra de herramientas y elegir este icono que a mí me permite seleccionar objetos con un clic ¿sí? entonces voy a este sector que estoy acá con el mouse voy a elegir este elemento del puntero con el cuadradito amarillo y voy a elegir la capa de Jujuy cuando yo hago clic sobre un elemento se pinta de un color ¿sí? en este caso se pintó de amarillo y yo quiero solamente reproyectar ese elemento los otros no me interesan solamente quiero reproyectar ese elemento entonces ¿cómo voy a hacer? bueno tengo que seguir los mismos procesos que había hecho anteriormente pero acá en reproyectar capa acuérdense que había una tilde que hacer solamente quiero reproyectar el objeto seleccionado ¿y dónde estaba eso acá? elijo la capa de entrada en este caso es provincia quiero solamente que el objeto seleccionado se georreferencie o se se cambie se reproyecte la capa reproyectar capas vectoriales es sencillo no requiere mucha este muchos procesos o muchas opciones elegir generalmente lo más sencillo es reproyectar las capas vectoriales entonces voy a elegir acá otra vez el sistema de referencia me voy acá al mundito si no me ubico bien entonces elijo posgar 5345 otra vez podría probar con otro posgar que nosotros estemos utilizando u otro sistema de referencia que yo a mí me han dicho que utilice lo puedo ir probando a ver cómo sale si sale un error si se puede o no entonces deberíamos hacerlo probar también con otros elementos entonces voy a decir que solamente el objeto seleccionado se referencia lo demás no me interesa entonces voy a ejecutar y me tendría que crear una capa reproyectada pero simplemente el elemento que yo he elegido todo lo demás ven está como reproyectado acá es Jujuy solito si quito reproyectada está Jujuy pintada de amarillo todavía pero si yo destildo la provincia que es la capa que yo cargué al principio me tendría que quedar la capa de la provincia de Jujuy solito nada más y si yo hago zoom a esa capa me tendría que mostrar la capa de Jujuy con todos sus los puntos que están georreferenciados bien entonces de esa forma también yo puedo reproyectar cómo sé que está en el otro sistema de reproyección porque bueno hago clic en el derecho propiedades me voy acá al sistema de referencia de coordenadas y ya sé que está en el sistema 5345 posgar 2007 bien entonces ya esa capa también se fue al otro sistema al cual también está este otro que está acá si entonces vamos a cambiarle nombre si vamos a ponerle también posgar 2007 si para que tengamos conocimiento vamos a ponerle posgar 5345 si cambiar perdón 5345 cambiar nombre 5345 ahí está el PSG si para tener una referencia esa es la provincia de Jujuy bien ahora una vez que yo tenga estos elementos me pide a mí también seguir trabajando y seguir mostrando ciertos elementos en estas capas que nosotros estamos trabajando si nos vamos al punto 6 de la actividad 3 nos pide que nosotros utilicemos las capas del punto 5 y 4 para que nosotros le demos formato a los departamentos de Jujuy y que podamos cambiar dice o categorizar los datos provistos en el punto 2 bien acá yo no tengo los departamentos de Jujuy si donde en donde puedo encontrar los departamentos de Jujuy creo que en el punto anterior nos pedía que nosotros podamos este descargar a ver si hemos descargado los departamentos de la provincia de Jujuy creo que en el punto anterior en la actividad anterior nos pedía que nosotros podamos descargar los departamentos bueno si no lo tengo acá a ver si lo tengo no me parece que no no descargué esa capa bien no hay problema igual total se puede igual trabajar en este caso solamente lo que va a pasar en vez de tener los nombres del departamento acá voy a tener solamente el nombre de la provincia bien le vamos a dar este un le vamos a dar vamos a modificar algunas personalizaciones podemos decir vamos a darle etiquetas vamos a cambiar el color el tamaño de letra lo vamos a personalizar en el aspecto y en el formato si por ejemplo acá entonces vamos acá a posgar en la provincia de Jujuy lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a hacer darle un estilo diferente y la simbología por ejemplo vamos a darle la simbología diferente por ejemplo no vamos a no vamos a hacer que la página tenga un relleno sino que simplemente sea transparente que simplemente aparezcan los contornos si entonces me voy acá color de relleno le digo que el relleno sea transparente si si voy a aplicar usted va a ver que automáticamente se quita el el relleno pero le voy a decir que por ejemplo el contorno sea una línea de guiones si el color por ejemplo sea un un este un color por ejemplo este el azul un azul que yo tengo acá le pongo el el ancho de la marca por ejemplo que pueda ser de de 66 aplicar entonces van a ver que si yo pongo aplicar aceptar el contorno de la provincia de Jujuy ha cambiado ya no está enrosado como estaba antes le estoy personalizando algunas cosas y eso se hace allí en esa opción de propiedades de la capa en simbología yo le puedo dar algún relleno otro relleno específico le puedo cambiar el relleno le puedo cambiar el contorno le puedo cambiar el aspecto si de acuerdo a lo que a mí también me parezca o le puedo cambiar en vez de ser línea de guiones le puedo cambiar línea de puntos bueno darle algunos efectos que yo quiera darle si se puede hacerlo si y que a mí me interesan pero bueno en este caso vamos a hacer realmente los cambios básicos después ustedes si quieren pueden ingresar un poquito más y personalizarlo más a su gusto ¿sí? también ¿sí? ¿alguien quería preguntar? no bueno entonces vamos a darle también el tema del etiquetado ¿sí? y en el etiquetado a mí me aparece Labels me dice que no tenga Labels yo le voy a poner etiqueta simple lo único que voy a seguramente poder ponerle a a este elemento va a ser su nombre que sería la provincia de Jujuy nada más entonces voy a ver el nombre que tiene entonces voy a darle entidad voy a darle aplicar a ver que aparece seguramente va a aparecer la provincia de Jujuy ahí está Jujuy aparece solo y como se ven usted está muy chiquito ¿verdad? no se nota casi nada entonces ahí le voy a dar le voy a personalizar a lo mejor el tamaño la fuente el color ¿sí? entonces voy a acá en etiquetas en texto yo puedo darle el tipo de letra que necesito por ejemplo no me gusta el Arial puedo elegir otro tipo de letra esta que está acá por ejemplo el tamaño que sea de de 12 o 16 14 15 pongamos ¿sí? le puedo elegir que sea transparente a lo mejor también un poquito acá le puedo elegir que sea transparente o no en este caso lo dejemos de esa forma aplicar le podríamos dar que esté subrayado ¿sí? o que sea en modo cursivo esté en negrita o no bueno le podemos dar esto por ejemplo acá el formateo no hay mucho que darle por ejemplo la ubicación acá dice alrededor centroide yo podría por ejemplo elegir a ver si usamos ángulo cualquier ángulo un ángulo free angle que dice le pongo aplicar veamos que hizo el cambio bueno se vino acá antes estaba acá al medio y si yo le pongo por ejemplo a ver otro otro estilo por ejemplo la ubicación que sea por ejemplo usando el perímetro a ver que hace usando el perímetro usando el perímetro se me vino acá miren la etiqueta de la provincia de Jujuy bueno lo dejemos ahí puede servir le podemos cambiar tal vez el tamaño está muy chiquito lo haga un poco más grande en vez de 15 que sea 20 25 ahí está aplicar aceptar ven se me vino a este lado la etiqueta antes estaba acá el magic tenía otro fuente de otro estilo bueno yo puedo darle el estilo que necesita bien hubiese sido quizás mejor si lo poníamos con los departamentos de la misma forma que yo pongo estas etiquetas el tamaño de letra el formato para la provincia de Jujuy puedo ponerlo para los departamentos es decir que cada departamento aparezca visualizado con su nombre por ejemplo yo quiero presentar este mapa y la persona no conoce Jujuy y no sabe cuál es su departamento entonces bueno podría yo etiquetar cada elemento del mapa con el nombre de departamentos bien ¿qué más me pide? me pide que yo pueda categorizar los elementos bien esto que tenía en posgar por ejemplo acá en posgar 2007 que yo los categorice no me aparezcan todo un solo conjunto de puntos a lo mejor me está pidiendo que yo pueda hacer otra simbología adicional para estos puntos a ver veamos ahí se cambió miren yo cambié el zoom cambió el lugar hacia donde se fue la etiqueta de Jujuy bien por ejemplo veamos con qué podemos categorizar estos elementos tal vez podríamos categorizarlos por ejemplo la tabla de atributos si ustedes se acuerdan tenía algunas por ejemplo lo podríamos categorizar miren lo podríamos categorizar por ciudad es decir que los que están en Ciudad de San Salvador tengan un ícono los que están en San Pedro tengan otro ícono los que están en Palpalá tengan otro ícono y los que están en Perico otro ícono o podríamos categorizarlos ya sea por el resultado es decir acá tenemos el resultado tenemos algunos que han sido internados otros que han fallecido y otros que a lo mejor han sido derivados a un hospital son las tres categorías que podemos tener aquí bien por ejemplo yo voy a Postgar y voy a hacer propiedades me voy a la simbología acá realmente me está apareciendo una simbología única en esta ventana de propiedades yo quiero categorizar que estos elementos estén categorizados entonces voy a elegir la opción categorizado ¿por qué valor? bueno el valor que yo quiero que se categoricen es por ejemplo por ciudad si yo quiero que se categoricen por ciudad por ejemplo yo voy a poner clasificar y tendría que todos los que son de color celeste los iconos de color celeste están en San Pedro todos los que están en color verde son de Perico todos los que están en San Pedro y todos los que están en como un rosado son de San Salvador Jujuy si yo pongo aplicar usted va a ver que esos puntos van a cambiar de color ¿ven? entonces yo los tengo categorizados por ejemplo por localidad a los puntos los tengo localizados y yo podría personalizar esos puntos por ejemplo estos en vez de que sean un círculo le podría decir que sean un rombo aplicar se hacen un rombo estos que están acá en Perico que en vez de ser un rombo a lo mejor puedan tener otra simbología diferente pongamos esta estrella por ejemplo para diferenciar a lo mejor de los otros y por ejemplo estos que están en San Pedro de Jujuy podrían tener otra simbología en realidad también puedo agregarle imágenes si yo quiero que esto se personalice de otra manera por ejemplo los que están en a ver acá un triángulo bueno un triángulo por ejemplo estos triángulos verde entonces ya los tengo allí categorizados de esa forma entonces todos los que son por ejemplo todos categorizados esos casos de dengue están categorizados todos los que son de un cuadradito un rombo son de Palpalá los que están como una estrella son de Perico los que están como en San Pedro son verdes y los que están en San Salvador y siguen siendo un punto si yo solamente quiero ver los de Palpalá muestro esos puntos quiero ver los de Perico puedo mostrar solamente esos puntos tildo acá en San Pedro de Jujuy puedo tildar esa y si quiero ver todas las de San Salvador de Jujuy voy tildando uno por uno o si bien si quiero ninguno destildo esas hago un clic sobre eso bien eso es una forma de categorizar ya sea por la en este caso categorice estos casos por la ubicación donde se encontraban veamos de clasificar a estos mismos elementos a ver vamos a copiar la capa duplicar capa para ver si entonces vamos a destilar esto vamos por ejemplo a esta capa vamos a propiedades vamos a en vez de categorizarlo por ciudad lo vamos a categorizar por el resultado es decir acuérdense que acá en la columna resultado había me dice que debemos borrar que iba a borrar estaba diciendo que iba a borrar las capas que ya había categorizado imagínense miren acá se ha vuelto a clasificar por una por una columna de resultados ese caso fue derivado del hospital otros han fallecido y otros están en internación si entonces si ahora yo vuelvo a ver y aplicar aceptar voy a saber que los que están esta ha sido la capa anterior esta es la capa que estamos trabajando los que están con celeste han sido derivados al hospital todos esos que están con celeste son casos que han sido derivados al hospital los casos de dengue todos estos otros casos han fallecido si todos estos otros casos están con la internación si bien entonces por ejemplo estos son los casos de dengue y acá tengo todos los elementos los tengo por color lo mismo también podría decir bueno tengo que etiquetarles no solo con los iconos de un círculo sino los puedo etiquetar de otra manera si por ejemplo los que están derivados en hospital por ejemplo o por ejemplo esto perdón los que están en internación lo mejor yo puedo cambiarle por el icono del hospital si que habíamos visto por acá que había un si se acuerdan un icono del hospital está hacia un icono del hospital están en internación esto otra que están fallecidos veamos si tenemos algún icono que que pueda representar o bien si no hay puedo buscar acá en vez de un marcador puedo usar un elemento un marcador es es sgb que es como una imagen un logo que yo puedo elegir si y por ejemplo pongamos ver si acá hay alguna con una cruz pongámosles a ver si está que han fallecido dentro de los iconos esta cruz por ejemplo puede ser es un color que color es bueno le pongamos un color negro pongo a aceptar y los que están fallecidos bueno se ven poquititos no son muchos pero se puede cambiar también el tamaño a lo mejor el tamaño no ayuda habría que el tamaño modificarlo a lo mejor le ponemos un poco más grande ven todo esto son los estilos los formatos que uno puede darle a los mapas si y en los que están derivados en hospital bueno podemos ver si hay otro marcador que represente que por ejemplo una camilla que estén yendo a una camilla un marcador SGB vengamos acá o una ambulancia a lo mejor si tenemos una ambulancia por acá un icono de la ambulancia que está derivado al hospital bueno le pongamos esta el autito para que se distinga entonces le cambiamos el color le ponemos otro color a lo mejor un color celeste que puedan el tamaño también lo cambiamos aplicar aceptar bueno como verán no soy muy no tengo mucha estética en 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 hacer los gráficos a ver le cambiamos un color más que se note más por ejemplo un puerto rojo creo que ese se va a notar más bien aceptar ah no ya tenemos rojo perdón tenemos el hospital tengo que cambiar ese círculo al otro que se diferencie de los demás bueno el verde listo ya está no perdamos más tiempo bueno ahí están entonces yo puedo ver en esta sección por ejemplo todos los casos que han sido por ejemplo derivados al hospital están representados de esa forma todos aquellos casos que fallecieron están representados acá y todos los casos que están en internación ¿verdad? pero yo ya tengo puedo georreferenciarlos especialmente a estos elementos bien entonces ese era un poquito de lo que lo queríamos mostrar con respecto a lo que se puede hacer bueno a ver si por ejemplo yo lo pongo esto más abajo en el orden se podría apreciar tal vez mejor algunos de los elementos que queremos mostrar o los que están acá así ahí se pueden ver más ¿sí? apreciar un poquito bueno habría que combinar unos colores ver cómo readecuar las imágenes y para poder mostrar la ubicación espacial de los elementos que queremos nosotros compartir bien entonces esa es lo que hemos visto hoy hemos visto cómo reproyectar capas cómo trabajar con la calculadora de campos un poquito más adelante vamos a seguir trabajando más para calcular áreas perímetros algún otro elemento que necesitemos calcular también ya hemos visto un poquito de cómo darle formato a ciertas capas para que no simplemente se vean como punto lineal como una línea como darle un formato diferente a cada elemento entonces hemos visto un poquito de estas cosas de estos elementos tanto la etiqueta los atributos los label representar las capas calcular campos y con eso estamos terminando lo que es la unidad 3 de QGIS mañana después del mediodía en el aula virtual va a estar publicada la evaluación del módulo 1 hoy acabamos determinar los temas del módulo 1 entonces mañana van a estar publicada en el aula ya el link para rendir el módulo 1 y van a tener hasta el lunes de la semana que viene al mediodía para que puedan rendir si esta grabación si está si la vamos a dejar si pueden acceder al aula también ustedes van a ver allí que ahí están las grabaciones donde quedan cada una de los de los links hacia donde apunta la grabación de todas formas aquellas personas que por ahí quizás no tienen acceso al aula usted puede buscar en youtube incotedes curso QGIS y allí les aparece también y ahí pueden ir viendo ya la grabación de las clases que hemos tenido hasta el día de hoy si bien como les decía la gente que tiene el aula por favor si ingresa al aula y los reen de ahí es la evaluación dura son preguntas de multiple choice en base a todo lo que hemos visto la teoría está ahí en el aula no son más de 10 preguntas me parece no son más si hay alguna que tiene más bueno no debe ser más de 15 pero son 10 preguntas a lo sumo de todo lo que parte teórica que estamos viendo el tiempo de duración es este 30 minutos tienen 30 minutos para rendirlo y se puede hacer una sola vez y después que lo rinden les da automáticamente cuál es su puntuación en la evaluación las preguntas son en base a la parte teórica que estemos viendo nosotros digamos por ejemplo puede ser una cuáles son los elementos básicos de la geometría vectorial nosotros tenemos que saber que son puntos líneas polígonos preguntas así de ese estilo no hay preguntas difíciles en la evaluación pero si me gustaría que lo hagan y que cada vez que nosotros intervengamos con esto quizás al principio de cada clase cada martes si alguno ha tenido problemas para poder hacer la actividad para poder cargar o lo que sea por favor pregunte no tengan miedo no todos sabemos que no todos a veces podemos manejarlo rápidamente pero si aún tienen problemas puede hacerlo bueno está el grupo también viste que vio que está el grupo puede preguntar por allí y vemos la forma de responder para todos aquellos que tengan problemas así que bueno muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy espero que tengan una buena semana espero puedan avanzar con las actividades y acuérdense que las actividades no son para entregarlas sino más bien son para que ustedes puedan con la guía nuestra resolverlos terminar de resolverlos y que el QGIS les pueda ser de utilidad en lo que actualmente ya están trabajando digamos hasta ahora ya podrían hacer muchos cálculos ya en QGIS cargar capas filtrar cierta cantidad de información agregarle direcciones agregarle coordenadas ¿si? otra de las cosas que por ahí no vimos es por ejemplo si yo tengo direcciones o coordenadas geográficas bueno que es lo menos por ahí que alguien me pase coordenadas geográficas y traducirlo a una dirección pero puede ser que alguno esté trabajando con coordenadas geográficas tenga los campos X e Y y quiera conocer cuál es la dirección es decir si yo tengo que yo B-2465 y 6495 quiero saber por ejemplo a qué dirección le corresponde ¿si? es decir el proceso que hicimos al revés de hoy es decir yo tenía una dirección y obtuve la georreferencia capaz que yo tengo la georreferencia y quiero obtener la dirección ¿si? bueno se puede hacer también eso pero bueno primero tratemos de resolver lo que tenemos en las actividades y a medida que vayan surgiendo dudas o algunas inquietudes puedan comentarlo y al principio de cada tiempo antes de las clases podamos ayudarle a resolver ¿si? bueno muchas gracias gracias por su tiempo gracias por haber estado y aquellos que han tenido problemas a ver con la asistencia si se quieren quedar un ratito y así lo veo ahora y así ya se quedan tranquilos y se pueden retirar ¿si? bueno muchas gracias a todos los demás los despido espero estén bien tengan una buena semana nos encontraremos Dios mediante el próximo martes a ver hasta la próxima ¿quién tenía problemas para la asistencia? no sé si al final pudo pudo registrarse o no a ver Brizueñera que estaba ok sí saludos saludos para todos hasta la próxima y cualquier consulta no tengan problemas pueden hacerlo en el grupo no tengan nadie quedó sin su el tema de la asistencia parece que no Lourdes ah Lourdes decía que que ya la corregó ¿está Lourdes todavía o ya no? ya se fue a ver si puedo registrar Lourdes 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 ah sí se puede registrar Hernández Lourdes ahí está bueno parece que no no hay nadie que tenga dudas ni consulta problemas con asistencias gracias fundación gracias por el tiempo hasta el martes que viene saludos gracias Gracias.